Se nos va el Chavo, ¿no? Sí, vecindades como la del Chavo hay varias y mucha gente las está viviendo y sufriendo en carne propia en estos días de cuarentena, pero sí, la noticia tiene que ver precisamente con la salida del aire del Chavo y del Chapulín Colorado y Chespirito. Salieron del aire el pasado viernes por una disputa legal entre Televisa y la familia de Roberto Gómez Bolaño y pues parece que no se ha podido resolver y esto llevó a que sacaran de las parrillas de emisión de todos los canales que los transmitían pues estos programas que son icónicos, son legendarios, ¿no? ¡Ave María! ¡Qué personajes! ¡Por Dios! ¡Cómo son de amables! ¡Cómo estuvieron cerca de nosotros durante tanto tiempo! ¡Tanto tiempo disfrutando al Chavo y al Chapulín! Y entonces, ¿ahora quién podrá defendernos? No, pues nadie. Nadie. Por allí hubo un pronunciamiento de Florinda Mesa, que recordemos fue esposa o pareja de Roberto Gómez Bolaños diciendo que a ella pues no le habían incluido en las negociaciones, que lamentaba mucho esta decisión y bueno, los hijos también se han pronunciado al respecto y no entendemos bien el pleito legal no está tampoco muy reseñado en los medios sin embargo, como dice Sergio, es entre la familia de Roberto Gómez Bolaños y Televisa, que es la compañía que tiene los derechos para transmitir pues todos los personajes de El Chavo, El Chapulín Colorado, Hecha Espíritu y además en todo el mundo o sea, a través de Televisa se gestiona que en otros países podamos ver estos programas de televisión vamos a esperar a ver, por el momento no va a haber más El Chavo en ninguna parte programas clásicos en las mañanas de programación de la televisión colombiana de tantas generaciones no, pues de tantas, es que mire, El Chavo, El Chapulín Colorado tuvo su primer episodio el 28 de febrero de 1973 dos años antes, el 20 de junio del 71 se había lanzado El Chavo del 8 ambas tuvieron alrededor de 290 episodios El Chapulín tuvo 7 temporadas pero igual no importa, no había que seguirle el hilo y no tocaba engancharse como en una novela pues para seguir la trama cada episodio se sostenía solito y eso era lo divertido que podía uno caer en la sintonía sin problema y no importa cuántas veces uno ve un capítulo y El Chavo siempre se ríe en la misma dinámica y capítulos que repiten desde los 70 pues, porque ¿cuántos años han pasado ya? más de 40 años y sigue siendo pues un hit esta canción con la que abríamos cultura es de un episodio de 1984 y qué bonita vecindad bueno, esperar a ver que si se resuelve este problema siempre ha habido polémica por los personajes del Chavo hace unos años la actriz que interpreta a La Chilindrina también tuvo un problema legal con la familia de Roberto Gómez Bolaños porque ella tenía un espectáculo que también pues presentaba en todo el mundo como La Chilindrina y bueno, eso también fue una batalla legal porque pues ella no tenía derechos para pues realizar este espectáculo una producción que debe haber dejado muchos millones de dólares en el camino a lo largo de todos estos años sin lugar a dudas pero bueno, si no se puede ver El Chavo de todos modos yo creo que podemos tener otros planes o no sé Cindy no sé si podemos o no podemos al fin tener planes de autocine qué gran polémica la que ha habido en torno a este tema sigue la polémica con el tema de los autocine en Colombia recordemos que hace 15 días el Ministerio de Salud había dicho que definitivamente no iban los autocine luego de que ya en todo el país unos 4 o 5 ya estaban en servicio bueno, diciendo que estar en el carro más de 3 personas o 2 personas no garantizaba el distanciamiento que bueno, que esto también iba en contra del tema de la restricción de las aglomeraciones en fin y en la semana pasada en un decreto el martes de la semana pasada cuando el presidente Iván Duque extendió el aislamiento hasta el 1 de septiembre también en ese decreto se decidió que sí le daba vía libre a los autocines sería bueno que el gobierno se ponga de acuerdo consigo mismo porque salen unas resoluciones dicen que no después al decreto dice que sí se nota como el enredo en el que está el gobierno para manejar bueno, este y tantos temas pero en lo que tiene que ver con los autocines una indecisión que ha tenido pues en ascuas al sector que ha sido muy golpeado por supuesto el sector de cine que ha tratado de adaptarse a esa modalidad de autocine Munir Faláez Cine Colombia ha pujado bastante por el tema alcanzaron a montar toda la plataforma en Unicentro y se quedaron esperando la autorización por parte de la alcaldía distrital de Bogotá fue la alcaldía luego la alcaldesa le dijo que sí porque en la localidad de Usaquén que es donde está ubicado el centro comercial Unicentro no había restricciones o bueno no había cuarentena estricta luego el ministerio pero ya cuando le dijo que sí él dijo que mejor no que mejor no porque el ministerio luego salió con una circular no sé si se dice así diciendo que decía que se prohibía completamente los autocines luego el martes de la semana pasada el presidente de la república emitió un decreto en el que dice que sí se estaría permitido entonces bueno todavía no sabemos lo cierto es que pero también en municipios que no tienen COVID-19 según el decreto los municipios que no tienen presencia de COVID-19 tienen vía libre sin problemas para poder que vale vale decir corresponde al 60% de los municipios del país según nos indicaba el gobierno la semana pasada al menos en eso iba la cifra la semana pasada hay 292 municipios del país que no presentan casos de COVID-19 en eso no está permitido permitido totalmente los autocines y los municipios donde haya una baja afectación o una alta afectación igual van a tener que pedir permiso al Ministerio de Salud y al Ministerio del Interior para ver si se puede o no abrir el autocine bueno y a propósito de polémicas polémica lo que hay con las redes sociales y con TikTok yo no soy usuario de TikTok no sé usted Cindy pero está muy de moda TikTok esos videos cortos que se ponen en las plataformas y una polémica inmensa porque el presidente de los Estados Unidos Donald Trump prohibiría el funcionamiento de la plataforma en los Estados Unidos y ahora pues el anuncio que se hace es que Microsoft de los Estados Unidos estaría buscando comprar la plataforma con eso se permitiría que siguiera funcionando esto en medio de la guerra comercial entre Estados Unidos y China y aparte han acusado pues que esta red social bueno han dicho que esta red social TikTok lo usa el gobierno chino para hacer espionaje cada vez que una persona pues descarga esta aplicación que tiene si no estoy mal mil millones de usuarios es lo que lo que está reflejado bueno eso es un mundo de gente yo tampoco soy usuaria de TikTok lo he visto conozco obviamente de qué va pero bueno es como un Instagram pero de videos sí pero como cortos además se hacen retos como virales o sea luego alguien hace algo y luego todo el mundo lo hace de manera repetida durante mucho tiempo sí no conozco mucho el funcionamiento me parece que también es muy juvenil es muy una red una red social muy muy usted tiene de mar como para para seguirlo a ver les cuento lo siguiente a propósito del tema y de lo que ha pensado los Estados Unidos respecto de decisiones contra TikTok ayer veía una cosa que me dejaba impresionado era un artículo donde se estudiaba un poco de la clase de videos que graban los jóvenes porque realmente es una red social para muchachos verdad para gente muy joven y muchos de ellos realmente lo que han hecho es hacer covers de algunas canciones de hecho hay una muy famosa en japonés que está circulando por las redes sociales y el contenido es realmente espantoso creo que ninguno de los que bailan la canción tiene idea de qué es lo que está bailando y bueno lo hacen porque tiene un sonido pegajoso pero realmente es una vergüenza si entendieran qué es lo que dice porque está la traducción de hecho en los portales que han tratado de desentramar qué es lo que quiere decir la canción y a qué es lo que está incitando es una canción abiertamente sexual donde habla abiertamente de partes bueno una cosa horrorosa y muchos niños y niñas jóvenes muy jóvenes bailando y haciendo parodia de esta canción realmente también dicen que el contenido que a uno le aparece en la aplicación es dependiendo de las personas que uno siga seguramente si uno se abre un perfil en TikTok y no sigue ese tipo de contenido no te vas a enterar nunca de que eso está circulando pero efectivamente están expuestos los jóvenes a que eso suceda y los artistas también están haciendo digamos presentando sus canciones en esta red social porque bueno se hacen como les decía retos de que la gente baila o comparte la canción entonces este ha sido bastante para promocionarse francamente me parece una manera de perder el tiempo absurda no es para nosotros no es para nuestra generación pero la gente más joven o los jóvenes de hoy en día como dicen no quiero sonar vieja porque no soy pero pero está bastante bastante sí bastante movida esta red social de todas formas bueno TikTok ha hecho muchas maniobras se ha pronunciado y ha dicho que no se va a ir de Estados Unidos ha nombrado en la directiva personas o gerentes que han estado por ejemplo en Walt Disney o en Disney Studios para que son pues bastante americanos digamos o bastante de Estados Unidos también Microsoft como decía Sergio está aprovechando la coyuntura a ver si puede pues hacerse de esa red social y volver claro en Río Revuelto ganancia de pescadores eso es así y es lo que Microsoft se volvió muy empresarial o digamos solamente para software empresariales o más por ese lado y quisiera pues poder competir con Facebook o WhatsApp o estas aplicaciones adquiriendo TikTok bueno ya hablábamos de bailes y de canciones y de música está pues también con un fuerte contenido podríamos decir explícito y es lo que fue el espectáculo de medio tiempo de Jennifer López y se ha quedado en Super Bowl pero fue muy explícito eso sí no lo olvidamos estaban muy ligeritas de ropa bueno pero pues son artistas o sea es que tampoco son no el arma palé con una burka o sea a ver lo cierto es que dio mucho de qué hablar y sigue dando de qué hablar sí sí el espectáculo el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de este año con Jennifer López y Shakira como protagonistas logró cuatro nominaciones a los premios Emmy que se van a entregar ahora en septiembre y bueno esto ha sido noticia porque Shakira pues esta colombiana fue protagonista sí bueno vamos a ver ya quedaron nominadas seguramente esto será todo virtual a pesar de de que tuvimos un gran espectáculo en el mes de febrero es cierto fue un gran espectáculo pero bueno buena noticia para Colombia para el talento de Colombia esto es lo que teníamos en cultura esta es la hora de la verdad son las 8 de la mañana 41 minutos